¡Muy buenas a todos! Que sí que le interesa, ¿no? Y que le gusta y además aprecia que nos hayamos conocido y demás y que se lo contemos, ¿no? Que contemos esta historia. Bueno, perdón si me enrollo demasiado, yo soy así, ¿eh? Ya sabéis. Bueno, el caso es que fui a Santander a conocerle, junto a, como siempre, con mi mujer y con mi hijo. No a conocerle a Streamo, porque a Streamo ya le conocía a él y a su novia cuando estuvieron aquí en San Sebastián, sino a conocer su entorno, ¿no? A conocer un poco, no sé, pues cómo vivía él, a, no sé, no sé, la verdad, no sé, hacerle una visita. Lo que sí que tuve la grandísima oportunidad de conocer a grandes personas como Flecky, como Emi, como Lope y, bueno, y a sus novias, ¿no? También. Eh, bueno, decir que Streamo no sabía que, que yo iba a, que me iba a presentar en Santander. Eh, tenía de compinches a, a su novia y a, y a Flecky, ¿vale? Ellos sí, sí que sabían que me iba a presentar. Y, bueno, pues el momento, el momento crucial, ¿no? En el que, en el que, pues me, me presento allí, ¿no? Que, por supuesto, os muestro ahora mismo. ¡Cago en 10! Siempre me tienen que tocar la sangre. ¡Va! ¡Domío! ¿Tú la ves, joder? ¿Qué cojones es ahora? ¡Sí! ¡Eh, sí, realmente! No, testigos de esta vara, pero... ¡No te jode! Bueno, en realidad no es así como pasó, ¿no? Eh, lo que pasó es que nosotros habíamos quedado con, con su novia en el centro comercial donde él trabaja, en la tienda Game, y, bueno, pues allí, yo lo que, mi intención era sacarme una foto delante de la tienda con, con streamo detrás, ¿vale? Eh, y subirla a Twitter, ¿no? Y que cuando la viera, pues, pues se quedara rayado, dijera algo así como, what the fuck? Y, bueno, pues no sé, eh, no pudo ser, porque él me reconoció, ¿no? Y, bueno, enseguida llegó Flecky, enseguida llegó también Emi, incluso, bueno, a la tarde estuvimos por ahí también y apareció Lope. Eh, sin más, tampoco hicimos grandes cosas, ¿no? Pues, pues, aprovechar el momento, ¿no? No nos íbamos a poner a grabar tampoco grandes cosas, eh, fuimos a la tienda, a la tienda de su hermana que, que nos trató muy bien, la verdad, tiene una, una tienda de, de, de delicatesen de estas, ¿vale? Tiene el mejor foie del país, ¿vale? Que lo hacen ellos allí, eh, no sé, y, pues, básicamente lo que hicimos fue, pues, pues, pasear, ir a tomar algo aquí, ir a tomar algo allá, pues, también con Flecky con su novia. Y, bueno, pues, básicamente es eso. Luego, al final, acabamos en su casa, que suena muy mal, ya lo sé, pero, pero fue así, junto, junto con Lope y con Flecky, y estuvimos, bueno, pues, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a grabar algo, ¿no? Y, bueno, pues, empezamos a, a grabar, eh, pues, algún partido de fútbol con, con la ayuda de Dargo también para, 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 bueno, alguna sorpresa que ya desvelará él. ¿Vale? Y acabó sucediendo esto, que, que realmente yo, para mí, fue uno de los momentos más graciosos. Yo entiendo que haya gente que no le guste el rap, pero es que esto, ya, esto ya no es rap, esto es improvisación, ¿no? Y la verdad es que son unos monstruos, y, bueno, pues, os voy a dejar, os voy a dejar los mejores momentos, ¿vale? Porque podría poner más, pero la verdad es que creo que, 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 que si no sería el vídeo muy largo. Así es que, si os parece, os pongo un poquito. Dale, Lope, a ver, improvisar ahí un poquito. Dale, Lope. Todos unidos, si no te lo crees, ven. Tenemos a Fleck y a Streamo, también está el Rem. En esta mierda ya comienza tu ardor. Tenemos los tres unidos y aquí yo, un servidor. No sé qué decir, la verdad, esto va de YouTube. No pasa nada, primo, sabes que voy a ser tu club. En esta mierda lo hago improvisando, soy el Dios. No pasa nada, primo, sabes que comienza tu ardor. Empiezo a improvisar el Rem va aquí haciendo magia. Algunos dicen que somos una mafia. Sabes que lo digo y yo no tengo piedad. Esto no es una mafia, esto se llama amistad, hermano. Y sabes que yo no llevo la sudadera. Esto se llama amistad, una amistad verdadera. No sé qué contarte, hermano, porque no me trabo. Estoy improvisando, ya empiezan los halagos. No sé lo que digo, te voy a reventar. No nos puedes acusar simplemente por hacer un rap, hermano. Y sabes que tú para mí eres una víctima. Estoy hasta la polla de todas las jodidas críticas, en serio. Y sabes que yo soy de Santander, hermano. Era un rap, pero un rap amateur. Me cago en la puta y sabes que yo ya te destruyo. Para ti es una mierda, pero para mí es un orgullo. No sé qué dice aquí el de mafia al streamo. Hablamos de mafia, pues. Yo soy el padrino. No pasa nada, primo, pongo los cojones. Es el Stoney Montana. Yo soy Vito Corleone. ¡Oh! No sé qué digo. ¡Me cago en Felipe! Venga, Dargo, vete a jugar al Final Fantasy. Está el Renga grabando con un Samsung Galaxy. No sé qué contarte, y yo ya te mato. Puedo improvisar, empieza ya mi asesinato. No sé qué contarte, pero estamos en mi cuarto. Estoy muy orgulloso, me trabo, pero somos cuatro. No sé lo que pasa, porque mi rima es legendaria. De verdad, hermano, me gustan las empresarias. Me gustan que tengan estudios, no sabía qué rimarlo. Puedo improvisar y sabes que voy a abandonarlo. No sé lo que te digo, y yo soy el vencedor. Todos mayores, pero también tenemos aquí a un menor. No sé lo que pasa, y mi rima es verdadera. Él es el menor de edad, pero en rap a todos nos supera. Y sabes que lo hago, y esta es mi improvisación. Nos supera, pero yo le supero siempre en corazón. En corazón me supera, dices, primo. No pasa nada, primo, aquí todos somos amigos. Improvisando en esta mierda, ya la estoy clavando. Vengo improvisando, primo, y a ti yo te estoy ganando. La verdad es que, bueno, pues unas risas, ¿no? Pero atentos a este momento, porque yo creo que fue uno de los más divertidos. Yo no sé de dónde se saca esas cosas, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo lo hago guapo, mi rima sí es fresca. Esa camiseta que se la ha comprado en el Bershka. No sé lo que pasa, porque me gusta el hip hop. ¿Eso es una camiseta o es que llevas ya un top, hermano? Y mi rima sabes que ya te abandona. El Lope lleva esa camiseta, no necesita silicona. Eso lo hago porque este ya se doblega, hermano. Tiene unos puestitos ya de pega. Me cago en la puta y yo quiero reventarlo. Venga, Lope, déjame estrujarlos. No sé qué contarte y yo soy el mejor. Hermanito, ven y toca a mí ya un pezón. En esta mierda, primo, no sabes que no hay quien me gane. Yo me la compro en el Bershka, pero él se la compraba en el GAME. No pasa nada, primo, yo aquí soy el mejor. De fondo siempre vengo en la improvisación. En esta mierda, primo, sabes, te voy a ganar. Habla de mis pezones. Mira, tiempo a hablar. No pasa nada, primo, esta es la respuesta. Improvisando contra streamo, sabes que te cuesta. Venga, te cállate, hermano. Yo soy el rey del freestyle. Hermano, no se dice GAME, se dice GAME. No has sonado muy bien, pero yo ya te lo replico. Tú eres un tonto de mierda y sabes que yo a ti te excito. No sé lo que pasa y este sé que se vaya a la Marvel. No sé qué improvisar, pero te lo cuento tarde. Este es mi avance y me he trabado. Es que quería rimar. Espera, te hago una segunda ronda, la última. Bueno, y empezó así la cosa, ¿no? Como en plan, venga, va, improvisarme un poco, ¿no? Que ya que he venido hasta aquí y tal. Y bueno, pues es que la verdad es que fue muy divertido, ¿no? Y estábamos flequillo ahí riéndonos de todas las cosas que se decían. Y llegó el momento, hay que decir que streamo es un tramposo, ¿vale? Porque en esta segunda parte vais a ver que se habló de que no valía meterse el uno con el otro, ¿no? Y streamo ataca, ataca todo el rato. Es constante, vamos. Mirad, mirad. ¿Mirad tú? No, pista y libre, en esto el López exhibe. Si sabes que en esta mierda el rapo ya está en describe. No pasa nada, primo, lo hacemos, ¿sabes? Me exhibo, pero vengo improvisando aquí con mi compadre streamo. Dos más sigue, este ya consigue. Le digo cuánto es y el nota no se entera. ¿Dónde está tu sudadera? Mi rima si es la primera. Hermano, vuelve a empezar. Venga, no seas parquera. No seas parquera, dice aquí el puto streamo. Yo rapeo aquí, primo, pongo el estilo. No pasa nada, son patrones, son cojones. Vengo improvisando en esta mierda, tengo el don de dones. No pasa nada, me quedan dos putas frases. El open esta mierda ya pone la clase. Y te queda una. No pasa nada, primo, mi frase ya explota. Venga, hermano, y estás acabado. Yo también sé hablar como un retrasado. Venga, y sabes que yo te voy a reventar. Al Lope lo que le gusta es que le vengan a imitar. Mi hermano, y sabes que tú eres agua no potable. Yo soy el bueno porque soy ininvitable. No sé qué contarte, pero es que ya me deja que me calabre. Me cago en la puta, ahora vamos bien. No pasa nada, primo, que López exhibe. Menos mal que era freestyle libre. No pasa nada, sabes, mi frase ya es bruta. Siempre me tiene que tirar alguna pullita. No la he rimado, me he trabado. No pasa nada, suelto el verso improvisado. Me queda una frase, yo pongo la clase, el despase. No pasa nada, en esto ya no hay quien me arrasen. Él nota, dice que siempre he suelto pullitas. Con motor me mete solo la puntita. Venga, hermano, y esto ya te frustra. Mete la puntita, que a López le gusta. No sé lo que pasa, y tú no eres mi contingante. Mete la puntita y no te hace falta lubricante. Me cago en puta porque yo soy un MC. El culo le tiene dado de sí. No pasa nada, primo, sabes que vas a medio gas. Meto la puntita, no me hace falta nada más. En esta mierda, primo, tú me das de entera. Para dar gusto a tu novia, se la tienes que meter entera. No pasa nada, primo, ya he suelto clavadas. Vengo en esta mierda, el rempio se está descojonando. Pero vengo improvisando, sabes que te estoy retando. Somos amigos, lo demás ya está pasando. Estoy improvisando, con este nota ya me aburro. Puedo hacerlo guapo, yo ya me pongo ya cazurro. No sé qué contarte, pero yo ya me aburro. El nota va y presume y no ha mojado ni el churro. Venga, hermano, y este es mi combate. Dicen que está moreno, moja el churro con este chocolate. No sé qué contarte, yo me trabo. No sé qué hacer. Venga, hermano, que vas a retroceder. No sé qué digo, sabes, esto es triste y libre. Improvisando, estrimo yo, ya siempre existen. No sé qué decir, me quedo en blanco, pero vengo en esta mierda. Los que nos retan se quedan en blanco. Pal palco, les mandamos improvisando. No pasa nada, ya acaban sangrando. Se llama freestyle, es autoestima. No pasa nada, primo, cada frase suena a rima. Me cago en la puta más feo que Coclum. Se queda en blanco como tu currículum. No sé qué contarte, hermano, porque no pones nada. En serio, de verdad, no tienes ya una coartada. Busca una salida porque tú eres un vacila. No sé lo que contarte, pero este te huele en la axila. Como a mí, porque no me he duchado desde hace cuatro meses. Estoy improvisando y a veces es que te estremeces. En esta mierda yo pongo los destellos. No se ha duchado hace cuatro meses y presume de ello. Sabes, hermano, que yo pongo la actitud con 16 años y ya tengo los mismos estudios que tú. Es bueno, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos con la última. Yo la verdad es que todo el rato estoy escuchando y es que no paro de reírme como me reía en aquel momento. O sea, como la primera vez. No me aburro, en serio. Bueno, vamos con la última. Estoy improvisando. El Lope solo es una copia. Él va de amigo. Después de esto ya me odia. No sé qué contarte porque soy el vencedor. No me puedo meter mucho porque él es un menor, hermano. Y sabes que yo ya te aniquilo. Él es menor de edad, pero pesa los mismos que yo los kilos. No sé qué contarte y esto no es el bien, hermano. Míratelo, que pesas casi 100. No sé qué decir. La verdad, esto es batalla. El Lope en esta mierda, primo, ¿sabes qué se raya? En esta mierda, primo, lo hacemos, ¿sabes? Te gano. Después de esta follada me va a pedir una colabo. Me da igual, tío. Y este ya te afectrizas. ¿Desde cuándo polla significa que es la tripa? Me cago en la puta. Mira, háztelo, ver. Estoy improvisando. Das más vergüenza que el Racing de Santander. No sé lo que hago y esta es mi clavada. No voy a perder después de que Rem se hace esta kilo metrada. Venga, hermano. Y ya sigue, ya está cuartada. Esta base es una mierda y tú quedas como una ensalada. No sé qué contarte, qué contarte. Ya estoy algo nervioso. Estoy improvisando porque soy un coloso. Venga, hermano, porque yo soy legendario. Los que te critican, que tengan huevos de subirse a un escenario. De verdad, no me estoy metiendo contigo. Ahora ya te halago. En serio, de verdad, que yo ya aquí ya te disparo. Ya, esto es buen rollo. Es este estilo. Aquí rapeando junto a mi primo, junto a streamo. No pasa nada, primo. Sabes que yo a todos gano. Pero no voy a meter contigo, primo. Eres como mi hermano. No pasa nada, sabes que son los ardores. Con 16 años, 350 seguidores. No pasa nada, primo. Sabes que sueno pepino. Vengo improvisando. En esta mierda yo ya te elimino. Me da igual, hermano. Yo no te doy ya caramelos. No escupas tanto que ya he fregado el suelo. Bueno, increíble. La verdad, me lo pasé muy bien allí con ellos. Y bueno, encima me traje este recuerdo, ¿no? Este, el freestyle este que se montó en la habitación de streamo. Que no me voy a cansar de escuchar. Y bueno, voy a pedir like, pero no para mí. Voy a pedir like para ellos, ¿vale? Y podéis ir a sus canales, ¿vale? Que los dejo ahí, tanto el de streamo como el de Lope. Y... no sé. Y darle al like. Así es que, chavales. Espero que os haya gustado. Por lo menos tanto como a mí. Es una... no sé. Una cosa que espero volver a repetir. Y que no pase mucho tiempo antes de repetirlo. Y nada más. Un saludito. Y adiós, adiós.